La línea de inscripción ya a las 9 de la mañana con Kia Numer Motor. Ahí están los voluntarios de esta prueba de Mountain Bike con la línea de salida a partir de las 9 de la mañana. Bienvenidos a los Corales de Huelna, a esta plaza de la Constitución, donde va a tener lugar esa línea de salida y la línea de llegada con 49 kilómetros de recorrido. Los protagonistas ya en esa línea de salida. Hola Alberto Coroso, que va a estar en la parte trasera. Por delante sus compañeros Raúl García y Raúl Martínez. Buenos días Alberto. Buenos días. Bueno, que veo sonriente a tope, es para estarlo, para tomar parte en esta prueba, pero la inquietud va por dentro. Pues como siempre, al final no te invitas a todo, siempre tienes que mirar y probar y ya es lo que vamos a ver y lo primero disfrutando. Va a ser la primera vez que tomáis parte en una prueba, es el debut del equipo, ¿no? Totalmente, el debut en casa nada más con el equipo. Hombre, Suricato siempre. Y por Suricato, que va a tomar parte en esta prueba en la Marcha MTB de Valle de Huelna. ¿Algo que le pedirías a tus compañeros aquí delante de todo el público antes de tomar parte de la salida? Que no me dejen tirando el buque. Ahí está Alberto Moroso, las palabras. Ya habéis hecho alguna consigna del recorrido, hay que tener alguna precaución especial. Las curvas, ¿no? La famosa curva de Moro, pero también ahora salimos con más participantes, habrá que tener cuidado con las cuerdas y demás. Y por el equipo que viene por ahí, ya están fichados. La marcha MTB de Valle de Huelna. La línea de salida, que ha mejor que se apuntar. venga yo estoy rocado como decíamos el otro día en nuestros espacios deportivos y cualquier nivel motor ya los conocemos porque hemos estado en muchas pruebas con ellos Frank Fuera, Daniel Gutiérrez y Fernando de la Cinta Alberto Fernández Garrido gran especialista Moroso García Martínez también el equipo Buena Gutiérrez y de la pinta preparados ya para buscar rampa de lanzamiento los últimos instantes antes de tomar la prueba desde los tomanes de Buena y 49 kilómetros a nivel conferencia como persona hoy destacada aquí y que sabe lo que es mejor llegar el primero el mejor tiempo en tres ediciones junto también a Roberto Fernández Garrido ahí está el concesionario vete preparándote para la probatura de vehículos de Kia concesionario Santander Kia Numa Numa Motor el fabricante coreano vuelve a patrocinar nuevamente por tercer año consecutivo todo lo relacionado a esta marcha de gol 3 2 1 salida con edición mucha suerte corredores en esa ronda suerte corredores en la liga de salida y en el campeonato de los equipos en la marcha en la marcha 2018 desde NOSCO ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!